Bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos. Hoy nos toca conversar sobre series de furia. Veamos. La agenda que tenemos preparada para hoy es qué cosa es una serie de furia. Vamos a ver también qué cosa es el espectro de energía y de fase de esa serie. Las condiciones de Tillich y el teorema de furia. Empecemos. La idea de una serie de furia es expresar una función en una base que es ortogonal. Esta base es de senos y cosenos y eso es un poco lo que está expresado acá. Es decir, yo tengo estos rectores que no son otra cosa que 1, coseno y seno. Y tengo definido un producto interno tal que es eso que está ahí. Con lo cual yo puedo, si me interesa, hacer una base ortonormal. Pero eso es poca cosa. Realmente lo importante acá es que mi función yo la voy a expandir como una componente continua y dos componentes oscilatorias. Y lo que vamos a trabajar es cuál es, cómo consigo yo estos coeficientes. Esos coeficientes me van a permitir a mí conocer la intensidad de una determinada frecuencia. Dense cuenta que lo que estoy expandiendo es esto. Es decir, yo voy a tener números de una frecuencia fundamental y múltiplo de esa frecuencia fundamental. Por ejemplo, si yo ahora para un periodo genérico tengo eso y dense cuenta qué es lo que significa. Eso lo que me da es una frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo uno, digamos, dos pi n sobre el periodo. Y esto es un poco lo que nos vamos a encontrar. Es decir, yo voy a aproximar una función con una serie de senos y cosenos. Pero adicionalmente voy a sacar una huella que es el módulo de mi función. Es decir, yo voy a poder incorporar esa, cuál es la huella de la energía de una determinada onda a partir de el módulo de mi señal. Esto que está acá no es otra cosa que el producto y con eso obtengo el módulo. Es decir, esto que se va a concretar en la suma de los cuadrados de los coeficientes me va a dar el espectro de potencia. Y la fase también la voy a hacer haciendo la misma un desarrollo algebraico muy simple que es yo voy a asimilar estos dos coeficientes a un coseno y un seno. Tengo esa libertad. Con lo cual una relación trigonométrica estándar es esta y puedo encontrar el ángulo de fase haciendo esto que tengo. Es decir, el arco tangente en donde mis coeficientes lo que me dan es ese número. Obviamente también vamos a ver qué es lo que significa si yo expando mi función ahora en términos de una base que es compleja. Es decir, yo mi función va a ser una combinación lineal de un elemento de la base en donde mi base va a ser exponenciales complejas. Lo que estoy haciendo es condensando mi coseno y seno que tengo en el caso anterior lo estoy condensando en una función exponencial. Veamos. Antes de pasar a las condiciones de Diriches vamos a ir a cuál es el ejemplo que estamos considerando. y utilizamos un sistema de esto de manipulación algebraica en donde ahora yo puedo ir construyendo distintas funciones de onda. Entonces acá voy a construir esta función de onda que no es otra cosa que una onda cuadrada esta onda cuadrada voy a expandirla con esa misma serie que hemos presentado donde hay términos en acero A y B y calculo A B a partir de proyecciones porque como es una base ortogonal yo puedo proyectar a través del producto interno y puedo calcular aquí está a través del producto interno el cálculo de A a través del producto interno el cálculo de B y luego la norma me provee eso la norma de la función me va a proveer un cuadrado de un coeficiente más el cuadrado del otro raíz cuadrada eso es lo que está la función y luego calculo el ángulo de desfase fíjense esta es una expansión para tres términos cinco términos y diez términos en tres términos la onda cuadrada esta la va a representar una suma de dos senos noten que esa función esa onda cuadrada es impara es decir tengo f de x igual a f de x pero f de menos x es menos f de x con lo cual la expansión es funciones impares sin ningún problema y aquí vemos cómo vamos aproximando nuestra función incorporando cada una más frecuencia déjense cuenta que acá tengo términos nueve siete cinco tres y un si yo ahora saco calculo cuál es el espectro de potencia voy a tener estas intensidades esto es la cantidad la contribución de mi primer armónico la contribución de mi segundo armónico la contribución de mi tercer armónico la contribución de mi quinto armónico y esa es la intensidad de cada uno de esos armónicos esto es el ángulo de fase y luego si me planteo hacer la expansión en términos de serie compleja dénse cuenta estos son los coeficientes que voy a tener en cada uno es el coeficiente 3 el otro es el coeficiente 5 y el otro es el coeficiente 7 no hay coeficientes los coeficientes son complejos y son imaginarios oscuros por lo tanto no tengo coeficientes reales y si tengo coeficientes complejos pero mi potencia es la misma que tenía arriba esta es la contribución 1.2 de mi primer armónico y esta es la contribución de mi primer armónico es decir es la misma onda que la he expresado en dos bases senos y cosenos por un lado y exponenciales por otro pero el espectro pero el espectro de potencia esa es la firma la huella de mi onda queda igual si yo ahora hago un cambio de variable de este tenor es decir voy a construir ese omega a partir de el periodo esa frecuencia angular a partir del periodo es simpático porque puedo ahora desarrollar el espectro de esos coeficientes y este es el espectro que me da la potencia dense cuenta que en este caso yo tengo múltiplos de mi frecuencia y en este caso como voy he hecho ese cambio de variable ahora mi frecuencia es continua y tengo una transformación eso va a ser importante cuando consideremos la transformada de Fourier si ahora analizo la misma onda pero desplazada es la onda y tengo que tener las mismas propiedades porque es una misma función y aquí la tienen son los mismos desarrollos que tenemos arriba con un cambio de signo y un cambio de signo ¿por qué? porque la he desfasado el ángulo de fase va a ser distinto este es el espectro esta es la contribución del primer armónico esta es la contribución del tercer armónico es el mismo porque es la misma función de onda y este es el ángulo de fase que allá era positivo y aquí lo tengo negativo lo mismo me pasa con el espectro de cuando expando mi función como una serie de funciones complejas y acá está el caso de la expansión con omegas variables si busco un diente de cierre por llamarlo de otra manera también va a ser un par y esta es la contribución ¿cómo me voy yo construyendo esa función a partir de funciones continuas? este es el espectro de potencia de la señal que no importa si yo lo expando en senos y cosenos o en exponenciales me tiene que dar lo mismo otra vez si yo ahora busco una función par dénse cuenta esta es una parábola esta es mi función y ahora como era de esperarse mi expansión es en términos de cosenos que es una función par pero además hay una contribución del término independiente esa contribución del término independiente lo que me hace a mí es subir y bajar el nivel base es una contribución en términos de corriente alterna si lo quieren de C aquí tienen la aproximación a la parábola y este es el nivel base este es el A0 dénse cuenta que ahora tienen una contribución de S de C y luego la contribución de los distintos armónicos que sea el espectro de potencia pueden recorrer esta hoja de cálculo y miren que simpático es el espectro de potencias cuando omega es contigo y por último qué pasa si hay una función que no es par ni impar como esta pues sencillamente mi serie de Fourier va a ser ahora una combinación de senos y cosenos esa es la gracia de la serie de Fourier que me separa la parte par de la parte impar es más compleja sin embargo cuando yo la grafico da exactamente lo mismo voy a reproducir esa forma a partir de seno y coseno con una presencia distinta el nivel base acá es muy bajito y esto que está acá es la el espectro de potencia de esa este es el espectro de la parte real la parte imaginaria porque ahora tengo las dos y este es el espectro del módulo de potencia si cambian las variables ahora a que tu omega va a ser continua y esto es lo que tengo ok ya en la parte real esta en la parte imaginaria y este en el espectro de potencia en definitiva para terminar ahora analizamos las condiciones de Dirichlet estas condiciones son las condiciones mínimas que tiene que cumplir una función para poder ser representada como una serie de dirichlet entonces obviamente tiene que ser periódica la función f de x que yo voy a representar como una serie de Fourier tiene que ser univaluada tiene que ser función y continua a trozos es decir tiene que tener un número finito de discontinuidades en el intervalo en que yo tengo que representar tiene que la integral en ese periodo ser convergente y si ese es el caso yo puedo construirme lo que se llama el teorema de Fourier que si tengo una función que está representada en un intervalo que va a ser su periodo que sea periódica periódica entonces además que exista la integral que sea integrable esa función que sea finita y que yo pueda representar esos coeficientes estos coeficientes entonces yo voy a poder expresar mi función como una combinación lineal de en este caso funciones exponenciales complejas y si mi función es discontinua entonces el valor de mi función es exactamente lo que pasa acá dénse cuenta acá mi función es discontinua y todas las representaciones en serie de Fourier pasan por la mitad es decir el valor en la discontinuidad de mi expansión de Fourier va a ser el valor medio de los dos valores es decir acá y acá lo divido entre dos y eso va a ser el valor de mi función eso es lo que dice el teorema de Fourier qué es lo que hemos hecho planteamos una serie de Fourier vimos los significados de A0 AN y BN A0 es el nivel de C da el valor de los componentes continuos que no tiene oscilación A corresponde a la amplitud de los términos de pares de mi función B corresponde a la amplitud de los términos impares de mi función la huella de mi señal va a ser efectivamente el espectro de potencia que es el módulo de mi señal es decir F cuadrado el producto interno de F por F me va a dar A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada que es la definición de ese de ese módulo vimos varias expansiones y se las estoy compartiendo analizamos las condiciones de y vimos el teorema de Fourier le quedan aquí unos ejercicios muchas gracias